Internet es un emprendimiento que tiene ya 10 años y que nació como un estudio de diseño de páginas de Internet y que hoy se fue ampliando y abarcamos y vamos tratando de encarrar el mercado del marketing por Internet. Hoy el diseño de una página de Internet no es únicamente un solo producto, sino que el hecho de tener una página de Internet implica el poder publicitarla y promocionarla. Entonces Internet, que nació como un estudio de diseño, vimos como necesidad el poder ampliar y el poder ir diversificando nuestro mercado y nuestros servicios. Determinamos que un poco el mercado hacía que fuera necesario un nuevo producto y así vamos detectando y ampliando el negocio. Cuando empezamos Internet era un sueño y la mayoría de los emprendedores y de las pymes veían a Internet como un producto de muy poco uso y de muy poco futuro. Hoy con el tiempo la gente se fue dando cuenta y fue viendo el verdadero potencial. O sea, nosotros realmente en un comienzo la gente no tenía expectativas y no veía que Internet fuera algo que pasara además de un mail o de un envío de una información. Internet nació en el 2001. Después de la crisis que hubo en Argentina, vimos como potencia el mercado Brasil y hace ya 10 años que tenemos una oficina comercial en Brasil. Siempre el diseño y el trabajo de desarrollo se hizo en Argentina. Con el tiempo el equipo de trabajo se fue ampliando y fuimos incorporando nueva gente al grupo y lentamente me vio conformando un grupo de trabajo de manera de seguir priorizando el trabajo en Argentina. O sea, hoy Internet desde Argentina produce páginas tanto para el mercado brasileño como para el resto de Latinoamérica. Y hemos ido llevando el proyecto hacia otros países. Beneficios básicos de lo que es presencia en Internet a través de un sitio propio. Básicamente, presencia institucional, que eso sería lo mínimo, lo que se logra con una página, llamémosle, económica y sencilla. De allí uno puede ya saltar a tener todo montado en un sistema de venta por Internet. Yo no tomo el hecho de tener un sitio de comercio electrónico como un beneficio agregado del sitio de la empresa. Porque en realidad es lo esencial hoy día. Al margen de poder aprovechar esto de integración con redes sociales, el marketing viral que se produce con eso. Los rangos y los campos de acción secundarios que se pueden lanzar de un sitio en realidad son muchos. Son muchos y hay que estudiarlo en cada caso particular. Porque no solo depende de la posibilidad que se tiene al momento de lanzar un proyecto en Internet desde lo tecnológico, desde lo técnico, sino de la capacidad que tiene el emprendedor después para hacer frente a todo lo que se viene detrás. Nosotros podemos pensar a lo mejor en una muy alta presencia de la marca en redes sociales, tomando el sitio como lanzadera de todo eso. Pero después hay que tener gente o tiempo o ambas cosas disponibles para poder manejar todo eso. ¿No es cierto? Que realmente es bastante trabajo. ¡Suscríbete al canal!